Yo pensaba que ya no te amaba Y yo veía que ya no te quería Que te había olvidado que ya no importaba si estabas o no a mi lado Mis amigos siempre preguntaban ¿Qué tal te va? ¿Cómo es que no te extrañas? Y yo me reía, me sentía seguro y contestaba Prueba superada Y ahora que te vuelvo a ver Me pregunto por qué me engañé Y ahora que estoy frente a ti Solo confirmo que me confundí Nunca, nunca, nunca te dejé de amar Lo que pasó es que no quería llorar No, no te olvidé Lo reconozco y no sé qué hacer Disculpa mi emoción Es la reacción De volverte a ver Y ahora que te vuelvo a ver Me pregunto por qué me engañé Y ahora que estoy frente a ti Solo confirmo que me confundí Nunca, 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 nunca te dejé de amar Lo que pasó es que no quería llorar No, no te olvidé Lo reconozco y no sé qué hacer Disculpa mi emoción Es la reacción De volverte a ver No, no, nunca, 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 nunca te dejé Gracias.